Igual en una de esas tú sientes lo mismo Y si no es mucho pedir Tan solo dame tiempo para demostrarte Me gustas como para todo Es como no clavarme con tan bellos ojos Fue demasiado fácil hallarme contigo Hay algo entre nosotros Me gustas para mi princesa Tomada de mi mano te verías perfecta ¿Por qué no imaginar mi vida entre tus brazos? Sería una buena idea ¿A poco no te gustaría que nuestro amor se diera? Si no es mucho pedir Regálame una noche para estar contigo Déjame darte un beso y quitarte el frío Igual en una de esas tú sientes lo mismo Si no es mucho pedir Tan solo dame tiempo para demostrarte Que mi único objetivo va a ser el amarte Me voy a convertir en lo que tú soñaste Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir Te pido que empieces a amarme De la prendidísima ¿A poco no te gustaría que nuestro amor se diera? Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir Regálame una noche para estar contigo Déjame darte un beso y quitarte el frío Igual en una de esas tú sientes lo mismo Si no es mucho pedir Tan solo dame tiempo para demostrarte Que mi único objetivo va a ser el amarte Me voy a convertir en lo que tú soñaste Si no es mucho pedir Te pido que empieces a amarme